Si no crees poder escapar, que acechada vas a estar No podrás vivir así, por fin ahora ya sola Vas a sufrir, déjalo todo y huir, déjalo solo, te haría feliz Otra las cosas del cajón, no darías a la verga ese cabrón No intentes huir, regresarás con él a vivir No intentes salir, en tu infierno vas a sufrir Te tienes miedo a la soledad, te preocupas por el que dirán No podrás vivir así, de ese infierno nunca vas a salir Hasta la tumba llegarás, porque sola no piensas estar Con la carga que llevas en ti, no te avientas tú sola a salir a vivir Aunque intentes huir, regresarás con él a vivir No intentes salir, en tu infierno vas a sufrir No intentes salir, en tu infierno vas a ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.